Que ya tenemos la banda. ¡Fuerte el aplauso para que tenés la banda de Silbera! Bienvenida, Manu. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás en posestreno? ¡Ah! Bien, viste que la energía de posestreno es como todavía... Y estreno en el día de eclipse, te digo. Y con Mercurio Retrógrado que está como todo abril. Va, Jarin. Sí, como la Copa Libertadores. No para. Bien, muy agradecida, muy contenta, muy contenta. Lo disfrutamos, lo vimos en estreno... Estoy acá por dos estrenos. El estreno veo como Cantas de Anoche, que fue espectacular. Lo vimos con el equipo de asesores y con Lu, con Pampita chateando, que estaba en Argentina y estaba viéndolo desde allá. Estuvo re lindo con Anita, con Lu, compartiendo ahí. ¡Ay! Nos habíamos olvidado de algunas cosas y volvíamos a caer... Repasando algunos temas de lo que pasó, con algunas... ¿Cómo mienten? Igual, sí. ¡Qué bien que está! ¡Qué trabajo que hay ahí! Yo quiero saber si los asesores saben cómo cantan los otros. Nada. ¿Vos cantás bien? Bueno, hemos hablado... ¿Cómo canta Pampita? Pampita dice que no canta bien, pero no nos ha mostrado. Ella dice, no, yo no canto. Vos cantás bárbaro. ¿Cantarás, Coco, hoy contigo algo? ¿En un dueto? ¿Hoy? Cuando quieras, Coco, siempre. Pero escuchamos. Hoy tengo falda, por eso no puedo hacer un ejemplo de Pampita, pero cuando quieras cantamos. Ana Sofía canta muy bien, Ana Sofía canta muy bien. Martín baila muy bien. Y dice que no sé... Sí, yo creo que sí. Y Lu cantarindo. 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 Ay, divino. Bueno, Monstruo fue, ya lo hemos hablado, pero fue una etapa divina. Para mí fue maravilloso darle vida. Lo disfruté mucho. Después, ver lo que pasaba con la máscara y con las familias, de cómo les gustaba mucho también a las niñas, a los niños. Me encantó ser parte. Un personaje tan lindo. Después vi las otras temporadas y me reenganché. Y ya ahí participé jugando sin tener la información que tenés cuando estás participando, que por lo menos le ves los campeones a huevo. Porque yo me acuerdo que miraba a ver cuánto calzaba huevo para saber si era Emilia o Silva no merece. Este desde adentro, si bien no sabés nada, porque el secretismo es clave en ese formato, como lo es en... Veo cómo cantas de que no sepas nada, nada, ni te cruces con nadie. Acá hay rutas secretas. Sí. Hay bóvedas. En el supermercado, en la calle, ¿no te decían? ¿Vos sos monstruo alguno? Recién en el último tiempo, porque me pasó que como monstruo era tan grande... Era difícil corporalmente, claro. Corporalmente no me delataba tanto. ¿Algún paso tuyo te delataba? Lo que me pasó fue que el queridísimo asesor Martín Indausu fue quien me descubrió, que vino de invitado, de investigador invitado a La Máscara en esa temporada, y ahí Martín dijo, es mi amiga Manuela Silveira. Y a partir de ese momento... Págate. Págate, págate, págate. Ahora, algo que comparte La Máscara con Veo Cómo Cantás es eso del secretismo, pero además de que en nuestras casas también nos sentimos parte de ese juzgado, de esos asesores, de adivinar, eso está buenísimo. Creo que tiene eso que pasaba en La Máscara y pasó ayer a nivel familiar, con que en el WhatsApp también decís, para mí... Decías, ¿no? Para mí... ¿El futbolista? Para mí Caniche es Ana Sofía. Yo sabía que era Ana Sofía. Y las personas ponen, no, está así, no, no, no. Como que seguís jugando por WhatsApp y con este programa pasa lo mismo. Ayer me decían, el futbolista canta. Por Twitter. También la gente se puede colgar a participar. Igual. Quien está mirando el programa sabe lo mismo que nosotros. Eso está. Ustedes no saben nada. Nada, nada. Al punto de que hay veces que yo voy por el canal y me encuentro con una cara desconocida y me pregunto, ¿será un cantante misterioso? Capaz que es una persona que viene acá a hablar de un proyecto, ¿viste? Qué bien jugado que está desde los participantes, ¿no? Porque el que canta ayer, nos quedamos sorprendidos con los que cantaban, que cantaban muy bien. Pero los que no cantaban, lo hacían muy bien también. Conteó la onda. Es que lo que pasa es que... Recordar, por si alguien no lo vio, quien está impostando, o sea, quien está haciendo un playback impostado, o sea, no es su voz, quiere llegar hasta el final porque se queda con la plata de participantes. Claro. Entonces juegan y juegan y juegan. Y después con los que canta puede pasar de todo. Claro. También es súper lindo, o sea, si bien es un garronazo, porque es horrible cuando nosotros perdemos y el participante no acumula plata, verle salir en la mitad y que pele esa bozarrón impresionante, también está bueno. O sea, como que decís... Pero que lindo canta. Es bueno. Es como que te pasa de todo. Claro. ¿Dudaste en algún caso con un participante que... Todos. Mirá, con el programa de ayer puntualmente me encantó, o sea, le re, me comí un garrón con el estilista que pensé que no cantaba porque el playback que hizo me mostró una cosa que en realidad cantaba otro estilo, nada que ver. Claro. También estaba jugando. Claro. Y después me pasó con la crupia que llegó hasta el final, que yo pensé que cantaba todo y cantaba y era una gran mentirosa. Porque el playback lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien el playback y después quedó así con una miradita y por casualidad el participante hizo una pregunta, Gabriel le hizo una pregunta que en la pregunta la deschavó y ahí fue por suerte que... ¿Ganaste un chivito? Ganó un chivito, pero no me lo pagó todavía. ¡Opa! Ya tengo dónde, ya le dije dónde aparte, ya le dije dónde que me gustaba, cómo me gustaba el chivito. Preguntó dónde podía invitarme a comer ese chivito. O por lo menos mandámelo, no tenés por qué ir conmigo. Fogging Levington. ¡Qué personaje tan gracioso! ¡Qué personaje! Manu, contanos de Matías, tu nene. Ayer miraba imágenes que me mostraba divino aplaudiendo. Ay, sí, porque bueno, acá todos conocemos el clásico, su papá es director de cámaras, entonces tiene, estoy grabando. Estoy grabando. Aplausos. Entonces, vos sabés que le empecé a jorobar a Matías y le digo, Mati, estoy grabando. Aplausos y él hace... ¡Ay, es tan lindo! Le mandé a Cuca ese video, está divino, 10 meses y medio, una bendición. Una época hermosa. Está en esa etapa que ya empezó a caminar, consolidando, de noche queda como consolidando todo lo que aprendió, fue a la plaza, entonces vuelve y está, de acá y acá. ¿Y el sueño? ¿Qué tal? ¿Divino? Besito, besito. Sueño volverá en algún momento, cuando tenga 35. Todo vuelve, Manu, todo. ¿Vos ya estás durmiendo? Sí. Hasta que te vuelvan a salir a bailar. No sé, hay un puente en el medio de preadolescencia. Ahora te estoy durmiendo. ¿Vos ya no? ¿Vos ya no dormís? Tú estás durmiendo. Bueno, hoy, por ejemplo, esta noche... Uno nunca sabe. No dormí nada. Ahí hacía así como un ratito cerrar, solo con meditaba, decía, voy a tratar de respirar, capaz que eso es más efectivo que dormir. Claro. No dormí. No dormí. Lo manifestaba y tenía muchas ganas de trabajar y de volver a estar como en este tipo de proyectos también, en medios y en teatro y con elencos así. Y bueno, segundo tiempo, que es esta obra que se estrena la semana que viene. ¿Ya? Ya, el jueves 18, junto a Rusito González, Leo Pachela y Flor Infante, producida por Sorondo, Diego Sorondo y por Leti Sorondo y dirigida y también como amparada desde la producción por Ioni Kunlender, que es un equipo tan amoroso, es creo que lo que le deseo a realidad a todas las mapaternidades cuando están volviendo a trabajar. La verdad que ojalá pudiéramos tener esa posibilidad de conciliar, que es muy importante cuando estás trabajando y criando, de esa forma y que si hay un ensayo al que hay que ir con Matías, se va y es muy bien recibido y Matías tiene esa experiencia también de estar en contacto con gente, porque también está buenísimo que ellos vean y vivan otras experiencias, ¿viste? Porque me parece que los curte. Y te esperan con algo rico de comer, no, eso es lo más. Matías agarra la galleta y le rompe toda la vida y dice, la casa Ioni que es toda perfecta y él, Ioni sabe que si va Matías tiene que desenchufar la fuente de agua, todo es convive, todo es así desde ese lugar. Para, pero y un el encaso. Un el encaso. O sea, la gente, yo los veo y digo, no hay forma de que no me descostille de la risa. Es impresionante además el talento que tienen y el oficio que tienen y verlos como la energía que traen así de, empezamos a ensayar cuando seguían en carnaval todavía y es como, pa, pa, pa. ¿No? Esa cosa que tienen. Claro. Con el puerperio lento voy tipo. ¿Y cómo armaron esa obra de teatro? Bueno, es una idea que tienen Ioni y Leti de hacer esto que yo creo que va a tener como, se va a replicar en otros países, seguro, porque es un formato que lo que trata es un momento histórico, futbolístico obviamente, pero que a toda la población uruguaya la transformó de alguna manera porque le trajo mucha alegría como es el segundo tiempo del partido del Mundial de Sudáfrica, de Uruguay contra Ghana, en ese momento que tal vez muchas generaciones no lo vivieron, pero después lo vieron en YouTube porque también es un momento increíble de ver a nivel futbolístico, por ejemplo, mi sobrino que tiene ocho lo vio, ¿me entendés? Porque es un momentazo del fútbol y desde ahí, con ese segundo tiempo, que capaz que en Argentina es ganador de la Copa del Mundo o en Brasil, hay otro partido también, cada país tiene su partido emblemático, ¿qué pasa en el hogar de un grupo de amigos? ¿Te podés poilear algo que pase? Bueno, lo mejor es que ya sabemos que ganó Uruguay. Porque ahí decíamos, ¿cómo llevas ese momento épico a una obra de teatro? Exacto, entonces, ¿cómo lo llevas tratando de encarnar? ¿Qué nos pasaba a todos? Nos volvimos locos. Como que representara la mayor cantidad de personas en este elenco. Exacto, entonces tenemos a una pareja que está ahí, viéndolo con un amigo, que creo que pasa mucho que también ves ese amigo en común, hay una pareja que lo está viendo con el amigo, hay una persona muy, muy, muy cabulera que todo y a nivel irracional, pero viste que todo suma y todo suma. ¿Ese es el rusito? Ese es el rusito. Después tenemos a un pachela que es el que más mira, viste, ese que está ahí concentrado, que siempre le sentís que le va a dar algo, que tenés como un familiar. Ahí le va a dar algo, ahí le va a dar algo. La estoy pasando mal y que también sabe mucho de fútbol. No sabe si sabe tanto, pero sabe mucho que siempre está con el 4D, que está dirigiendo también desde su casa. Después tiene, año 2010, también había muchas, después de ahí empezó a sumarse mucho público femenino a ver fútbol desde otro lugar. Esa selección fue la que atrajo mucho a público femenino. Y bueno, ahí estamos a una pareja que está como haciendo otras cosas también, pero atenta, que a la vez tiene como salidas muy inteligentes, pero como que el fútbol lo ve desde otro costado. Y después hay una persona que llega, que ese sería el personaje que encarno yo. Y ahí también hay como planteo, es un poco de imártica. El antiguo bucle, traigo un momento ahí extraño a la obra. ¿Se apela a las imágenes del partido, algún relato? Se apela al relato, el relato es en tiempo casi real. ¿De Figueredo es? De Figueredo, espectacular. Tenemos, y eso es re divertido también, ensayamos con el relato. Y así de cuenta que el partido, la televisión, es el público. O sea, estamos... Claro, 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 claro. Escuchando... ¿Hay bubucelas? ¿Hay bubucelas? ¿Hay bubucelas? ¿Hay bubucelas? A ver, fue el Mundial de las bubucelas. ¿Para qué difícil actuar con el relato todo el tiempo ahí, tipo...? 18 y cuántas obras van a haber? Es un personaje más. ¿Cuántas funciones van a ser? 18. 18 está casi agotado. Si agotamos hay que seguir metiendo, yo quiero grabarla. ¡Qué lindo! Ya queda, vea, ya está a la venta la función del siguiente jueves. Mui.com.au y están las entradas. Es que está re divertido. Muy divertido. Y una experiencia también emocionante porque es... Revivir. Revivir eso divertido porque también hay muchas comedias. Imaginate lo que pasa con cada uno de ellos y cómo cada uno se apropia de los diálogos. Y el público va mirándote y se va identificando con algunos de los personajes. Yo ya de pensar en el rusito cabalero ya me divierte. ¿Ustedes piensan que sería bueno, capaz, que algún jugador de los que está actualmente en la selección pueda ir a verla? Por favor. Pero sí, claro, lo puede. Y el loco tiene que ir, tiene que ir. Por favor, estaría buenísimo que vayan. Creo que los pueden motivar tanto al loco, pero a los que están en la nueva generación. Y suben a saludar. Pajarito Valverde. Todos que vayan. Todos que vayan. Qué divina. A Forlán. Que vayan. Suárez, dale. ¿Qué tenés que hacer, Suárez? Miami. No puedo adelantar mucho de mi personaje, pero solo tengo un pie de entrada. ¿Viste que uno tiene un pie de entrada? Sí. Mi pie de entrada es el gol de Forlán. Ah, mirá. Entro con el gol de Forlán. Esto es un mensaje para Diego. No es nada. Siempre mira, dicen de los chunas. Sí. O sea, esas personas que entran y se cruzan en la tele o justo... Yo soy... Yo tengo en casa de Herrero cuchillo de re mega palo, directamente ya ni cuchillo. Y sale el baile que tenían acá los chicos de... De Huaca Huaca. De Huaca Huaca. En un momento aparece, hay una referencia. Es verdad, uno se olvida de esas cosas. Uno se olvida de todo lo que pasaba. Estamos hablando de... Fue el mundial de Shakira se enamoró con Piquet. Estamos hablando de Zaira Nara. Pero pará. Fue el mundial de la lancha. Menos mal que no me casé. Y Abreu se la picó. La picó. La picó. Sí, obvio. Es ese momento. Le dije fuchiles. Pero el Huaca Huaca no era la canción oficial. No se volvió. Sí, sí. Claro. La de Huaca Huaca. Se cantaba más el Huaca Huaca que la otra. Claro. Esas dos fueron las canciones. Tenemos una play... Yoni nos espera con una playlist. Que vos, obviamente, hoy por hoy ponés la playlist y sale la música que se escuchaba en esa época. Y la imagen de Zaira cuando mete la mano así y lo echan. Celulares que se abren y se cierren. Empezaban los celulares con cámara. Ay, también. Se usaba solamente perfil de Facebook. Se usaba tipo portada. Pero no se olvida. ¿Se acuerdan de los carteles de las chicas cuando vinieron a Uruguay? Los carteles. ¿Se acuerdan del frío que hacía? El frío que hacía me tocó cubrir. Que fueron al Palacio Legislativo. Obviamente. El camino es la recompensa. La frase. Claro. El ómnibus que aparte fue una locura. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Yo estaba... Me acuerdo que vinieron compañeros de Tele 12 y vivían en la Rambla y filmamos del balcón de mi casa. Nadie laburó ese día. Yo miraba todo en la tele. Pero ¿y el partido durante el gol? ¿Durante el partido? No, el partido fue... No, fue una locura. Ya había anochecido, mucho frío y arrancamos a correr y a gritar. Nos encontramos con gente en la Rambla, pero fue muy espontáneo. Es más, estaba muy nervioso. Parte de los que estaban conmigo no quisieron ver. Porque penal en la hora, echan a Suárez. No, no, fue tremendo. Está genial cada una hora porque creo que es de lo más épico. Ah, claro. A mí este... Yo estaba en la Teja, en la casa de Dorita. Delfina dos años en los brazos. Dos años, Delfina. Dos años. Cumplió 16, por Dios. Bueno, y me gritan el gol, el penal. No. Errado. El penal errado en el partido. Ay, no, qué horrible. Por el ganés. Y me lo gritan antes. Ah. Yo estaba en la parte de adelante, en la parte de adelante de la casa. Me gritan el gol y ya me dije, oh, no sean malos. O sea, después, ¿no? O sea, celebramos, pero no sean malos. Cuando viene la tanda de penales, digo, esto no me puede pasar. La pones en tu vida. Claro. Me fui para afuera y el penal de Abreu lo veo desde la calle, gritando con Delfina en los brazos, ¡Este hijo de... ¡Ah, va a picar! ¡Ah, va a picar! Y nos mirábamos con los vecinos que salían, gente que entraba y salía para que se agarrara la cabeza. El único que no sabía que le iba a picar era el golero de él. Fuchí le cuenta una anécdota que le dijo, y sí, picarla. Sabemos lo que las ha picar. Sí, claro, picarla. El polo tecnológico del cerro. Estabas ahí viendo, viendo el partido. Haciendo cobertura para Telenoche, estaba Mujica, Bonomi, como ministro del Interior, PixNT, todos comiendo bizcochos. Después viajaron, ¿no? Abrazados todos, no sé con quién. Con Manuela, con Mujica, con cualquier cosa. Una cosa también que nos pasó como elenco, que está re divertido, que ahora estábamos buscando qué sentimos en el momento de la mano de Suárez. Porque es lo que pasaba internamente, porque por un lado era, ¡no! Pero sí. Claro, que bien que estuvo, pero no había configuración para saber cómo se entira antes. Y el momento ese que Suárez se va, pero se queda mirando. Se queda mirando, va despacito. ¿Te acordás? Manu, ¿dónde se pueden sacar las entradas? Bubi.com.ubi. Es en la sala de Bubi. ¿Quedan pocas entonces? Quedan pocas para el jueves 18. Ya. Quedan muy poquitas para el jueves. Ahí jueves y después ya pueden sacar las entradas. No, no, no. ¿Qué fecha fue para capaz que hacer la misma fusión el día del aniversario del partido? El relato no puede más. Hay que averiguarlo. No puede más el relato. Julio seguro. El relato es impresionante. El relato es impresionante. Tiene que dar un muerto. Éxito, Manu. Es éxito. Bueno. Es buenísimo. Bueno, te esperamos, esperamos a cada uno de ustedes y a todas las personas que están mirando esto. Te esperamos. Te guste, no tiene que ver con fútbol, ni saber de fútbol, por supuesto. Yo no sé nada de fútbol es vivir una comedia, divertirse. Obviamente es un elenco descacharrante. Yo estoy tan, tan, tan orgullosa de trabajar con ellos. Y es eso, vivir una hazaña desde el punto de vista de lo que sentimos, las emociones y lo que pasa a nivel de la multitud y del colectivo cuando vivimos algo así, que nos acortó el invierno. Tal cual. Es verdad. Divino. Manu, te despedimos con un buen aplauso. ¡Bravo! Vamos a la pausa, ya venimos.